Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús de Nazaret, por medio de la predicación de su siervo, Ricardo Claure Peñalosa. Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús de Nazaret. ¿Qué es lo que has sentido? Bueno, seré sincero, esta vez fue la primera vez que yo pude echar unas lágrimas en la presencia de Dios y que sentir que me he renovado y que pude estar aquí, no solo por casualidad, sino porque también Dios quiso que esté aquí. ¿Es la primera vez que está viniendo? Bueno, a Cristo viene, sí. Estuve congregando a mi norte de iglesia en Sucre y estuve aquí un tiempo y estuve sin congregarme, alejándome de Dios y completamente llenándome de un vacío que había olvidado que existía. Y hoy, por Dios, que conocí a una señora que me habló de aquí, fui rápido a mi cuarto, me obligué y vine aquí y pude escuchar realmente lo que me hacía falta escuchar de Dios. Está yendo de aquí renovado. ¿Cómo se está yendo con ese gozo? ¿Cómo puede expresar eso que siente ahora en este momento su corazón? Bueno, es algo único, es una paz, es algo que me renova y que me da ganas de seguir adelante y poder arrepentirme de todo lo que he hecho mal y poder redimirlo, como se diría, ¿no? Poder pedir perdón a mi familia y poder estar con ellos de nuevo y acercarme de nuevo a ellos, ya que me estaba alejando también. y con las ganas de poder llamarles y decirles que estoy bien y que iré pronto y estaré de nuevo en Sucre. Que Dios te bendiga mucho y si vas a seguir viniendo a este lugar. Sí, mañana voy a estar viniendo a la mañana, como me dijeron, y voy a estar tratando de estar aquí siempre. En todo el tiempo que esté aquí voy a tratar de venir siempre. Las puertas van a estar abiertas para usted, ¿no? Bien, 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 bien también. Dios lo bendiga. La 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 la, la 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 la... La 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 Testimonios de amor y de poder Del amor bendito de Jesús de Nazaret Por medio de la predicación de su siervo Ricardo Claure Peñalosa Gracias por ver el video.